La Escuela Municipal de Artes Escénicas acoge hasta el próximo día 13 la Moteces. Y esta mañana los integrantes del grupo de teatro Acto Blanco de Elíes Blanco Amor representaban la obra La Zapatera Prodigiosa, dirigida por Marga Varela. Entre el público, compañeros del centro y también alumnos del Colegio José García de Mende. La mostra de teatro de centros educativos de secundaria llega a su decimoquinta edición con un total de nueve grupos participantes, formados por estudiantes de secundaria de ocho centros de la ciudad. Entre sus objetivos, facilitar el intercambio de experiencias teatrales entre los distintos centros, contribuyendo además a formar espectadores críticos.